Bienvenidos a los viajes de Coco. Hoy los invitamos a conocer un poquito más de nuestra Patagonia viajando desde Puerto Madrid hasta Comodoro Rivadavia. Llenamos el tanque y aprovechamos antes de seguir viaje para controlar el tema de la temperatura. Unos kilómetros antes el reloj marcaba 100 grados pero no había síntomas de que el agua esté hirviendo. Por las dudas cambié la tapa del radiador pensando que quizás podía ser el problema. ¿Era eso o bien el reloj nos estaba mintiendo? Después de rodear la ciudad de Trelew seguimos adelante por ruta nacional número 3. Iban a ser los primeros kilómetros de Patagonia pura con viento y desierto. Antes de responder algunas preguntas que nos fueron haciendo en los videos anteriores, queremos pedir disculpas por los bichos pegados en el parabrisas. La verdad que no nos dimos cuenta de limpiar cada vez que salíamos. Y salvo algún que otro playero, nunca los limpiamos. Así que si los ven es porque nos olvidamos completamente. Muchas veces nos preguntaron a qué velocidad viajábamos. Y con el trailer Coco podía llegar fácilmente a los 80 kilómetros por hora, siempre y cuando no haya mucho viento en contra y el terreno sea un botón blanco. En alguna bajada por supuesto que aumentaba la velocidad y cuando las condiciones no se daban viajábamos a 60, 70 o quizás menos. Muchos nos dijeron que nos íbamos a aburrir de la Patagonia. Esto la verdad que no es así ya que uno disfruta todos los kilómetros que transita. Aquí en Garayalde compramos un nuevo bidón de combustible después de que se nos rompiera en Bahía Blanca. Claramente estamos en la Patagonia Argentina, no hay nada para donde sea que veamos, solamente vemos una ruta prácticamente recta y un tránsito más que nada de camiones. El estado general de la ruta es bueno, aunque la llegada y la bajada a Comodoro Rivadavia tiene muy marcada la huella de los camiones. Una pena porque si uno se distrae un poco puede generar un accidente muy fuerte. ¡Gracias! 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 Aquí cruzando uno de los tantos controles rutinarios de gendarmería. Muy buena onda los gendarmes, un saludo para ellos si están viendo este video. La llegada a Comodoro fue espectacular con un atardecer perfecto. ¡Gracias! La verdad da gusto viajar así. ¡Gracias! Estábamos un poco desacostumbrados al tráfico intenso, pero por suerte pudimos llegar bien a la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde nos esperaban Lourdes y Harry, dos amigos tucumanos que nos recibieron con una espectacular cena. Después de un buen descanso y de hacer algunas compras durante la mañana, Lourdes y Harry nos invitaron a conocer un lugar espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes, conocimos un lugar muy lindo, al pie del Cerro Chenque. Disfrutamos no tan solo del viento, sino de una vista panorámica de toda la ciudad. ¡Gracias! 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 Después de recorrer un par de kilómetros hacia el norte, pudimos llegar finalmente a un lugar único. No se lo pueden perder si visitan esta ciudad. A pesar de que el camino se puso un poco áspero, esto no fue obstáculo para Coco y nos permitió llegar a una nueva playa argentina. ¡Gracias! 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 Después de ver la magia del cocinero y mientras nosotros disfrutamos de un excelente asado, los invitamos a conocer Caleta Córdoba, un lugar impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!